¡No! ¡No veo nada! ¡Case bailando, sabrosindos, sabrosindos! ¡Otra! ¡Case bailando, sabrosindos, sabrosindos! ¡Case bailando, sabrosindos! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Que todo borracho siempre gritaba! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Ten juro es la aldea pelada! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Que con la cuenta siempre pagaba! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Voy a dejar la tomada! ¡Copierta, revierta la alegría! ¡Saborcito, saborcito! ¡Cállame, sabrosindos, sabrosindos! Icónicos tomaban, y amanecían siempre parras Y cuando estaba tomando, siempre quitaban, no veo nada Icónicos siempre decían, nada más lejos no vamos Y en Perú así seguían, y en el domino ya amanecían Tengo borracho, siempre quitaban, no veo nada, no veo nada Seguro en la revelada, no veo nada, no veo nada Tengo la cuenta siempre pagaba, no veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada Tengo borracho, siempre quitaban, no veo nada, no veo nada Seguro en la revelada, no veo nada, no veo nada Tengo la cuenta siempre pagaba, no veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada, no veo nada